Una vez fuera del agua, no son más de 35 minutos en auto para llegar hasta Castro, en la localidad de Putemún, donde está el restaurante Rucalaf Chiloé. Oye, ¿por qué Rucalaf? Rucalaf, Bapodungún, significa casa de la alegría. Aquí la pasamos bien, no siempre, lógicamente, es una cocina. Como en todo lo emprendimiento. La pasamos bien, intentamos divertirnos, y esto es lo que me mueve a mí, la motivación de pasarla bien trabajando y encantando a la gente. ¡Qué maravilla! Oye, ¿qué te parece si vamos a cocinar y seguimos la conversa en la mesa? Bueno, vamos a cocinar. Una década de historia tiene este restaurante que partió en otro local y como un proyecto entre dos amigos que con el tiempo se ha convertido en uno de los lugares donde mejor se come de toda la isla. Ya tomás, esta es mi cocina, esta es la cocina de Rucalaf. Aquí vamos a hacer las preparaciones para hoy día, aquí se hace la magia. Ya hay olorcito a marisco aquí, hay olorcito a seafood lovers. ¿Y qué han cocinado hoy día? Bueno, hoy día el ingrediente principal es el chorito. Chorito. Ya vamos a hacer un festival de diferentes preparaciones. Después viene el picoroco que te comentaba y vamos a hacer unas pastas rellenas, unas pastas con frutos del mar, que es lo que... ¡Afírmese, seafood lovers! Basta entrar a la cocina para que los colores y aromas te confirmen que acá hay mucho talento. Ya estoy gozando con los olores, estoy gozando con este restaurante, con tu pasión por la comida del mar. Así que bueno, sigamos sorprendiéndonos. Y cuando digo que nos vamos a sorprender, no exagero, porque escuchen bien, el festín que tiene planeado Claudio incluye dos maravillosos platos de pastas con mariscos, unos picorocos al ajillo, un risotto y una infaltable sopa de choritos. Pero vamos por partes. Vamos picando esto para hacer nuestra preparación de pasta. Unos caramones, choritos y un picoroco. Un tomatito. ¿Ese es un loquito de la zona? Un loquito de la zona. ¡Mira qué maravilla! Esto es chiloé, producto fresco. Y el infaltable chorito. Infaltable chorito. Un toque de mantequilla. Y reparte el ajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Aceitito con ajo! Mientras esos mariscos se ponen en su punto, en otro fuego, Claudio comienza la preparación de la otra salsa marina que acompañará a los sorrentinos con choritos, champiñón, tomates cherry y rodajas de limón. ¡Ay, ay, ay! Y cuando ya creo que no puede haber nada más rico, mi amigo cocinero se lanza con los picorobos. Yo les advierto, de acá no me muevo. La injundia. La injundia cacho cabra. Un poco de mantequilla. Aceite de oliva. Cebollín. Un poquito de color. Mira, ese es un producto también exquisito. En Chile deberíamos consumirlo mucho más. Es un producto noble, versátil, barato. Y exquisito. Ni les cuento el olor que está saliendo de esta cocina. Claudio suma y suma más ingredientes a sus preparaciones. Y la verdad, estoy tan encantado con todo lo que veo, que me cuesta seguirle la pista. Mira qué rico. Comodoro. Un poquito más de vino. Que se muestren los choritos. Tapamos. Estoy tratando de disfrutar este momento porque es tanta, es tanta la ansiedad que tengo de probar estos productos del mar que ya estoy empezando a no disfrutarlos. Es que no me van a decir que no dan ganas de tirarse un piquero en estos platos. Por suerte, las preparaciones comienzan a llegar a su punto y nos preparamos para empezar a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!